Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo, mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así, qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Me despierto agradecido, con tu aire yo respiro. Tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así, qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Nunca jamás sentí una alegría así, qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Nunca jamás sentí una alegría así, qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz.